Bacalao con papá Bacalao Saludos al gancito Su seguida esposa De parte del gato Y bueno pues seguimos complaciendo a todo el mundo hoy señoras y señores Esperando y deseando Lo mejor de lo mejor Para este año 2014 Ya próximo a llegar Deseando lo mejor de lo mejor Por parte de Perla Antillana para todos ustedes Al nene goyo La mandota del caijón Colonia de los artistas Para no secatepe Vámonos adelante Eso nos lo están solicitando Es algo conocido Directamente de Aragón Aragón Todo el mundo a bailar Cámara Cavernas Ese Chetos Pauso Iván Prado Norte Siempre con el Chinón de Nelsa Perla Antillana Perla Antillana El papá del Siboney Gracias No yo no tengo hijos feos Desde aquel momento vi la gente conocí Y mi corazón Y mi corazón palpita solo para ti Y mi corazón palpita solo para ti Y mi corazón palpita solo para ti Es para mí hay mi esperanza Y por eso pienso, pienso, pienso sobre ti Con la banda hoy Ritmo, ritmo, ritmo de sabor ¡Adiós! ¡Ajá! ¡Alberto Pedraza! ¡Vaya, querido! Es el momento, vida, que te conocí Desde el Aragón Y mi corazón palpita solo para ti Tú eres para mí, hay mi esperanza Y por eso pienso, pienso, pienso sobre ti A Chinorris De parte de Marda Su carnola Es el Chinorris ¡Ajá! Y mi corazón palpita solo para ti Tú eres para mí, hay mi esperanza Y por eso pienso, pienso, pienso... En especial para Leti y sus hermanos Que los quiere y los ama Leti y sus carnales Quiero acariciarte Quiero casarte corazón Quiero besarte corazón Quiero acariciarte corazón Quiero acariciarte corazón Quiero tenerte corazón Quiero casarte corazón Quiero besarte corazón Quiero acariciarte corazón Quiero acariciarte corazón Quiero acariciarte corazón La Verna, Trapibanda y la Banda Sin Hígado Me parte del Perla, Perla Antillana Ese soy yo, Inésa El jefe de jefes, Perla Antillana Y mi corazón perdita solo para ti Tú eres para mí, tú hay mi esperanza Y por eso pienso, pienso, pienso sobre ti Desde aquel momento, vida, que te conocí Y mi corazón perdita solo para ti Tú eres para mí, tú hay mi esperanza Y por eso pienso, pienso, pienso sobre ti Yo quiero tenerte corazón Y quiero abrazarte corazón A Felicia Quiero acariciarte corazón Yo quiero tenerte el corazón, quiero abrazarte el corazón Y quiero besarte el corazón, quiero acariciarte el corazón ¡Como dice! Yo quiero tenerte el corazón, quiero abrazarte el corazón Quiero besarte el corazón, quiero acariciarte el corazón Yo quiero tenerte el corazón, quiero abrazarte el corazón Quiero acariciarte el corazón ¡Como dice! El número uno de...